Los académicos estiman que el programa de quemas controladas que proponen debe realizarse en aproximadamente el 20% de la superficie del estado. Argumentan que en algunos bosques de la entidad hay acumulaciones masivas de madera y combustibles vegetales, productos de incendios en años pasados. Proponen quemas controladas como aclaramiento vegetal que evita que las llamas trepen a la copa de los árboles. Sostienen que una de las principales barreras para aplicar este plan muchas veces son los dueños de propiedades quienes muestran aversión al plan pues temen que el fuego se salga de control y sean afectados financiera o legalmente.